¿Qué tal amigos? Muy buenos días, seguimos con más de la programación, ya estamos con nuestro próximo invitado de hoy día, y ya ustedes lo conocen porque ya estaba aquí con nosotros en otras ocasiones, él es el propietario de Arosa Café, César Santagelo, bueno, espérame, yo siempre lo quiero decir bien y lo digo mal, Santangelo, ahora sí. Eso, chévere. Hola, ¿cómo está Sandra? Que me encanta venir para acá todo el tiempo, ¿vale? Ustedes son una maravilla, de verdad que yo full, me encantan ustedes muchachas, súper. Gracias, qué lindo, y a nosotros nos encanta tener a invitados tan de lujo como tú, como ustedes, tu esposa, el equipo que hacen, nos encanta, son un negocio familiar, y eso es algo muy de nosotros los latinos, muy bonito. Y bueno, hoy, precisamente, hablando de nuestras experiencias como latinos, quiero que me cuentes cómo ha sido tu experiencia en estos últimos meses que han estado recibiendo más clientes latinos, porque sabemos que mucha de nuestra gente, de nuestros seguidores de M Radio Live, han estado ahí, nos han dado unas muy buenas recomendaciones y referencias de Arosa Café, pero yo quiero que tú me cuentes en tu propia experiencia, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo lo han vivido ahí en Arosa Café? Mira, este, ha sido impresionante, honestamente, nosotros estamos impresionados con la cantidad de gente que está yendo, de verdad que muchos más hispanos me están llegando que nunca, para hacerte sincero en esa parte, nosotros no somos un café donde hay mucha cliente latino, entonces yo decía, bueno, ¿dónde está mi gente? Y sí, me está llegando más gente, me piden más arepas, cosa que me gusta mucho, así que nos ponen a trabajar más, me encanta eso de que nos ponen a exigir, nos retan a hacer cosas nuevas con las arepas, con los waffles nos retan también a hacer mucho. Tengo una anécdota de varias parejas, una que vive para el sur de Searo, nos llegó un día preguntando, mira César, escuché, ¿qué están haciendo las arepas? ¿Qué arepas tienen? Y de verdad que me pareció súper fenomenal, tenía tiempo, años que no la veía a ella y me cayó de sopetón, y súper chévere. Tengo varios comentarios, ahorita recientemente llegó una muchacha de mi país, no sabía que era del país mío, le pregunté, oye, ¿qué te trae por acá? Estamos en visita, y escuché que ustedes hacen arepas, y de verdad que me pareció súper chévere tener compatriotas que están pidiendo, pues, normalmente uno dice, bueno, para cocinar la comida de uno, come uno en casa, ¿no? Y para que venga alguien del país de uno y diga, mira, he escuchado que tus arepas son buenas, de verdad que es impresionante, muy fascinante. Me encanta, me encanta escuchar esas experiencias, porque claro, yo sé que ustedes sobre todo en el área en la que están, pues tienen mucho mercado anglo y de otros países que no necesariamente son latinos, ¿no? Y ustedes tienen además los waffles, los paninis, el café, que es algo muy atractivo para, pues, para estas comunidades, pero ahora estamos poniendo ese granito de arena para que más latinos se enteren de que Arosa Café está hecho con manos venezolanas, que sus arepas están de verdad volviendo loquitos a la gente que nunca los había probado, yo tengo por ahí la anécdota de una de nuestras locutoras, que llegó y me dijo, Sandra, bien emocionada, ya probé las arepas, y yo, ¿qué? ¿dónde andas probando arepas, Lolita? Y me dice, fui a Arosa Café, y de verdad, qué arepas tan deliciosas, o sea, nunca me imaginaba cómo eran, pero están muy ricas, y eso me hace sentir como que estamos logrando lo que queremos, que más latinos conozcan toda la riqueza de nuestra cocina, que no nada más hay tacos y tortas, que hay mucho más. Exacto. Y es apoyarnos, es crecer como comunidad, es lo bonito de todo esto, de que, este, mientras más nos conozcamos, mientras más nos apoyemos más, crecemos como comunidad, y es lo bonito, es lo que me encanta, y cuando veo más latinos yendo para allá, digo, aquí está mi gente, sí estamos por aquí. Sí, sí. Entonces, es agradable. Oye, y para la gente que, yo sé que van a ver esta entrevista, además también, después en redes sociales, pero para la gente que ya ha tenido la experiencia de ir y probar la riquísima comida que ustedes tienen, cuéntanos, por favor, para los que no han ido, los que sí han ido, dejen sus comentarios o mándenme sus textos aquí a la radio, pero los que no, los que no han ido, cuéntales, por favor, cuál es el menú, y danos unos ejemplos de las cosas que más te piden ahí en Arosa Café. Bueno, este, tenemos un abierto, un menú un poquito abierto, bastante, tenemos waffles, este, tenemos panini, que son sándwiches, este, lo único que más que todo están en el grill, prensados, y nosotros le añadimos las arepas, ¿no? Que es algo que nosotros habíamos introducido porque queríamos añadirle el toque latino, el toque de nosotros a lo que es el café, y, este, ¿qué es lo que más la gente nos pide? Cuando van para allá nos piden los mochas, porque los mochas de nosotros son hechos con chocolate suizo, no es sirop, no es crema, esto es chocolate que tenemos que meterlo en la leche, calentarlo para que se derrita, y, bueno, y le da esa contentencia, este, bien rica, bien, este, espesita de lo que es el chocolate, este, Vamos, este, exacto, el mocha, este, de los waffles, el más ganador, es el de fresa y creabatida, eso es, este, bueno, pues, de frente, la gente nos pregunta, ¿qué es lo que ustedes más venden? Mira, fresa con waffle en tope, váyalo. Qué rico. Sí. Oye, además ustedes están haciendo algo muy rico que es combinar los waffles que son dulces, que son los, los de ustedes son típicos de Lieja, que es un, una, son muy tradicionales, y ustedes le ponen además breakfast adentro, o sea, le pueden poner huevitos estrellados, tosimito, bueno, una cosa es. Mira, es, 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 es como quien dice, este, no es, no es, no es, no lo tenemos ahorita, pero si la gente nos los pide, nos encanta, nos han pedido con, con, con tocino, con huevo, y con queso, y entonces nosotros, este, hemos podido abrirlo, y lo hacemos como un sándwich, entonces tenemos otro más que le dicen Lumberjack, que ese tiene dos, cuatro, este, eh, strips de, 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 de tocino, tiene huevo, y tiene queso cheddar, eh, queso cheddar, y dos waffles, eso es, un monstruo para compartirlo, este, mucha gente nos los pide en línea, lo tenemos en línea, porque, este, el menú de nosotros es dentro del café pequeño, entonces cuando la gente va en internet, y lo pide para llevar, mira, lo piden, lo piden mucho, 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 mucho. Ese, ¿cómo se llama? Eh, Lumberjack. Lumberjack. Acuérdense, para que lo pidan en el menú, en línea, porque además ahorita la ventaja es que la gente lo puede ordenar, ustedes tienen, eh, el servicio de Uber Eats, y, y todas estas cosas, ¿no? Sí, tenemos Uber Eats, y DoorDash, tenemos Grubhub, pero lo que más la gente utiliza, y lo que está de moda es Uber Eats y DoorDash, esos son, este, de, 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 los más utilizados allá. ¡Sí, me encantan! Y bueno, más rapidísimo, pero yo sé que estás bien ocupado, César, pero nada más rapidísimo, danos la dirección, danos, eh, el Facebook, ¿cómo los encuentra la gente en redes sociales? Mira, súper, este, la dirección es 3125, este, Madison, Seattle, Washington, y 98112, ahí es donde nosotros estamos ubicados, nos pueden conseguir en casi todas las redes sociales, este, no sé si, sí, en Facebook, en Instagram, en Twitter nos pueden conseguir, nos pueden conseguir, este, en Google Maps, nos pueden conseguir en Yelp, sencillamente ponen Arosa Café, y nosotros aparecemos enseguida, este, con el hashtag, hashtag también Arosa Café, o Arosa Café, Seattle también nos pueden conseguir, y estamos muy facilitos, es decir, van, este, por ahí por Madison Park, van al Arboretum, o van al Jardín Japonés, pongan, este, en el mapa, café cerca de mí, nosotros somos el primerito, estamos bien fácil de conseguir. Arosa Café, que además me encanta, así como suena, A-R-O-S-A, Arosa Café, y están en todas partes, como bien lo dice César, en todas las redes sociales los van a encontrar, y ya saben, visítenlos, mándenos sus textos de sus experiencias, y como escucharon, ellos son muy open en su menú, así que todo lo creativo que se te ocurra para rellenar tus arepas, o para rellenar tus waffles, o tus paninis, pues bueno, sí, 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 si es que lo tienen, te lo hacen, ¿verdad? Exacto, exacto. César, pues muchísimas, sí, si no lo inventamos, y lo creamos. Exacto. Oye, pues muchísimas gracias, gracias por todo el apoyo, gracias por tu paciencia, con todo lo que hacen, porque de verdad, siempre que voy están ocupadísimos, y aún así siempre están súper sonrientes para su público, para sus clientes, así que mil gracias, algo que le quieras decir a la gente antes de despedirnos. No, muchísimas gracias a ustedes, saludos a mi comunidad latina, que se hagan presencia, ¿no? Ayúdenlos, vamos a crecer juntos, y me gusta ver más calidad latina en el café, me encanta que exploren cosas nuevas, y este, bienvenido. Eso, me encanta, sobre todo si no has probado las arepas, acuérdate, los sábados, fines de semana es cuando hay arepas en Arosa Café, y entre semana puede ser sobre pedido, hay que hacerlo con tiempo para que te puedan hacer tus arepas, pero igual que las, ¿verdad? Sí. Eso me encanta. Bueno, pues cuídense mucho, saludos para ti y para Adriana, para tus pequeñines, y nos escuchamos la próxima vez, y nos vemos allá en Arosa Café. Sí. Claro que sí, bienvenida, pues, cuando quieran. Cuídate, hasta luego, César. Hasta luego, chao, chao.